Ya vamos llegando a la escuela, creo que ahora llegamos tarde No, ¿verdad? Tal vez no Mucha mejor Qué hora son, fíjate qué hora son Muy tarde, más de un minuto Oigan, ya salí de la escuela Voy a llevar a mí hasta su salón No quería venir Me dice la maestra, todos los niños están así, no sé qué les pasa Ahorita voy a ir a agarrar mi café Tengo ganas de ir a Curbio, una segunda Para buscar decoraciones de otoño Para como renovarlas Pero también tengo muchas cosas que hacer en casa Así que no sé qué hacer Ahorita son las 9 de la mañana Vamos a ver qué hago Starbucks, nada más que ordené Ya estoy estacionada aquí, fuera de Walgreens Porque voy a imprimir unas fotos Tengo que batir Y nada más que esta tapadera que me pusieron Como que no se queda muy bien Ojalá que no se me tire No voy a ir toda chorreada de café adentro Oigan, ya estoy aquí afuera de Curbio Y en Walgreens no encontré nada más Que me compré este labial de Milani Es en el color Es en el color My Beauty 79 Así que ahorita la voy a calar A ver cómo se mira A ver, me las pongo Uy, casi chocan Miren, qué bonito se mira A ver si me queda este color Miren, me están saliendo espinillas aquí Y antes me salían acá en la frente Pero cada vez que viene mi comadre de visita Me salió una espinilla Pero ahora me empezaron a salir acá en el cuello ¿Qué pasó? Me gustó Se mira bonito Y ahora, ahora sí ni me peiné Ni me hice mi ceja Ni nada Así me vine nada más Al natural Y me siento Me siento bien cuando traigo maquillaje Pero también me siento bien Cuando no traigo maquillaje Me gusta verme como una brujita Aquí en Curbio Casi no hay muchas cosas Está esta Está esto Y esas Pero casi más hay de Halloween Está esa calabaza Y vamos por acá Está todo lo que es Todo esto Ahorita voy a ver bien Qué Qué me puede servir Salí de Curbio Y solamente encontré Dos Este Dos calabacitas Para decorar Pero son como unos platitos No sé qué voy a hacer con ellos todavía Pero miren Este es uno Y el color es verde Entonces pagué un dólar por él Y este es el otro Miren Y pagué dos dólares por él Oh Uno cincuenta Porque está a tres dólares Así es todo lo que compré Vine a Target Voy a agarrar estas almohaditas Que están bien económicas Música 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 Oigan, ya estoy en casa Me estoy comiendo un hummus con chips Porque traigo una hambre Por andar en la calle Hice un desayuno bien para mí No importa Porque este hummus está delicioso Me encanta Hoy viene mi mamá Y tengo que ir por ella todavía Porque mañana la voy a llevar al aeropuerto Mi mamá se va para Texas Pues por eso es que Tengo que probarme a limpiar aquí Compré siempre las almohadas Ahorita les muestro cuando acabe de limpiar A ver cómo queda Y ahorita estoy grabando con la cámara del teléfono Porque mi cámara se Se descargó Y no me llevé mis baterías Así que Pues sí, eso voy a hacer ahorita Bueno, pues me voy a acabar esto Y ahorita nos vemos Le voy a tomar mi suero Que les digo Porque pues Se me olvida tomar mucha agua Así que Voy a estar usando este Que se llama Liquid Ivy Y este es en el sabor cherry Y sabe bien rico Me olvidó decirles que es la una Así que tengo una hora Para limpiar la sala Y la cocina Miren mi sala Miren mi cocina Así que tengo mucho por hacer Pero las veo en un ratito ¡Suscríbete! 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 Ya llegamos Ya llegamos Ya llegamos Sí Ya está Mía aquí Estrella Y Mía conmigo Así que Vamos esperando a Ogelio Y estamos esperando A Lía ¿Han? ¿Sí? ¿Mami, los dos, ¿sí en él? ¿Han? ¿Los dos, ¿sí en él? ¿Ya? ¿Los dos, ¿sí en él? ¿Los dos, qué? Se ve como que salió bien dorado con la freidora, ¿verdad? ¿Los dos, qué? ¿Los dos, qué? ¿Sí? Me cambié de blusa porque voy a ir por mi mamá. Le dije que voy a ir por ella a las 9. O, este, ella la mía riéndose. Y, este, y en lo que se hacía el tiempo, me puse a lavar el baño. Ahorita les voy a mostrar. Miren, tenía el baño bien sucio, miren. Y, este, ahorita voy a ir por ellos. A ver si ya están listos. Bueno, allá nos vemos. Se nos acabó la gasolina. Miren, viene Rogelio conmigo. Estamos echando gasolina. Vamos que, pues, aquí no la pompean. No la pompean. Bueno, aquí echan la gasolina. Uh, otra vez casi chocan. Si nos llevamos a mi mamá. ¿Se quiere llevar a Rogelio? Sí. Lléveselo. Ay, ya. Ok, pues, no la suelo. Cuando vayamos a México. Dice, ¿cómo que un mes va a ir mi tata si... ¿Qué voy a hacer sin mi tata? Dice. Pues, él nos abandonó también por más de un mes. Sí. Sí. Por un mes. Ni te ves, Madela. ¿No? ¿Quieres jugar? ¡Suprante! ¡Mmm! 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 Un tío de hueso, ¿sabes, mamá? ¿La aprieta? Sí. Ok, so, ¿puedo hacer... Un toncito de hueso, ¿sabes, Pietro? ¿Y se trajo la sandía, pues? Sí, ahí está. En... Porque allá, pues, tú quieras lo comerita. No. No, pues, señorita. Eh, este se le quebró, este, aquí está la... Sí, Beatriz. Ni se acuerda cuál se quebró ella. Ya no sabe. Pero es ese, esa es la mano que se quebró. ¿Pistacho? ¿Qué es? Un de la piste. Ah. ¿Qué es una nieve de pistacho, dice? No, pero no sabe. de otoño es que ya casi vamos llegando al otoño ya se le acabó estrella ya comiste ya comiste no la vas a tumbar también la lía se bañó ya está muy cómoda ya está muy cómoda ya está muy cómoda ya está muy cómoda yo voy cada rato a hawai a pasearse ya está muy cómoda 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 A ver, ahora sí, vámonos. A ver, ahora sí, vámonos. Bueno, son las 6.38. Vengo pensando, me estoy comiendo mis hamburguesas que pedí en Starbucks. Pero vengo pensando que no las saludé, ni les dije buenos días, así que, buenos días. Una disculpa. Pero es que me levanté dormida, me levanté dormida. O sea que, usualmente no me levanto así de temprano. Así que todavía andaba un poco preparado. No sé si me tomo mi café, miren. Pedí un brown sugar shake and espresso. Así, así se llama. Ahí llegué, miren. Ya estoy en casa. Me puse este labial, miren. El que compré ayer, pero le puse un poquito de delineador. Mía está dormida, miren. Miren, aquí andaba editando un poco. Subí un video desde hace mucho que tenía que subirle. Si nunca le subí. Miren, acabo de enchinar el cabello a la estrella porque ya se va a ir a la escuela. ¿Cómo le quedó? ¿Le quedó bonito? Ok, ya vete a cambiar, ándale. Te voy a cambiar, eh. Digo, a peinar. Y a Mía, a cambiar. En 1, 2, 3. Let's go, baby. Let's go change. No. Vamos, vamos, vamos. Hace tarde. Vamos, Mía. Ready? ¿Para qué quieres dinero tú? For the ice cream truck. For the ice cream truck. ¿Dejó la mochila ahí? Desde ahí, tirada. ¿De qué opinas? No, 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 no. Alía se le olvidaron los zapatos. Ahora sí, ya vine por los zapatos de Alía. Ahorita se los va a poner en lo que llegamos a la escuela. Me quedé increíble. Ya me dio mucho calor. Te la veo de mangalarme y confuera. ¿Ya te pusiste los zapatos? Ok, have a good day. Love you guys. Love you. Be good, ok? Ya van allá, los tres, en la escuela. Oigan, decidí venirme a Walgreens para checar lo de las fotos que quiero imprimir. Ok, vamos a Walgreens. Uh, sí sirven. Bueno, voy a hacer esto. Oigan, ya regresé de Walgreens. Me tardé como unos 30 minutos ahí porque tengo muchísimas fotos en mi aplicación. Entonces, este, se estaba tomando mucho tiempo para agregarse ahí a la computadora de la Walgreens. Y mejor la cancelé. Y lo que hice es que las bajé de esa aplicación donde tengo mis fotos y después las mandé a mi teléfono. Y de mi teléfono las mandé para la aplicación de Walgreens para que se pudieran imprimir automáticamente. Van a estar listas como a las 11 y media. Así que ahorita voy a la Winko y después me paso por las fotos. También me compré un Red Bull porque iba a ir a Starbucks a comprarme un refresher, pero... Ya tengo mucha sed. Mucha, mucha sed. Así que voy a tomar un Red Bull. No, pues... Vámonos para... Winko. Oh my gosh, esa señora sí le pegó bien feo a su carro. Estaba una señora ahí en la Walgreens y, este, pasó una muchacha y dice... Hey, alguien le pegó ahí a la banqueta y luego ya salió la muchacha aquí en... Bueno, la señora... Y, este, fue a ver y era una señora bien... Pues ya de mucha edad, ya mayor. Que se iba bajando de su carro y le chocó o le raspó toda la parte de abajo de su carro. En la banqueta. De donde están las llantas, todo así. Ya llegamos a Winko. Pero vamos para donde está el jabón. Me voy a llevar este. Me voy a llevar dos de estos. Y me voy a llevar este jabón que está aquí. Miren, ya lo compro aquí en Winko porque está más barato. A 13 con 12 centavos. Eso es lo que voy a llevar. Me voy a llevar dos de estos también para la carpeta. También voy a llevar un vinagre porque no tengo vinagre. Y un baking soda. O sea, también me voy a llevar una maseca para hacer unas tortillas. Quiero hacer unos tacos de pescado. Cilantro. Vine aquí a ver la decoración, pero no más hay pura decoración de Halloween. Vienen. Hasta maquillaje hay de... ¿Qué más? No. No. Miren, estos me estaba pidiendo a Lyle. Le voy a llevar estos. Dijo que están muy buenos. Yo no los he probado, la verdad. Voy a llevar estos. Mira, ayer que vine no servían y ahora sí. A ver qué dicen. A ver si ya está. Bueno, ya fui por las fotos. Pero dos salieron con muy baja resolución. Miren, esta... Se mira borrosa. Esta de Alayconía salió bien bonita. Miren. Ay, me encanta. Ya voy para casa. Voy a ir a darle una limpiadita. Mira lo que me voy a comer. Hice aquí un despapaye. Pero es un pan de esos cuernitos con jamón, salsa, mayonesa y un aguacate completo. Oigan, ya voy por los niños. Este... Ya son las... Casi las tres. Y este, me cambié de blusa porque hace rato que me comí el sándwich. Me ensucié. Me quedé entretenida con lo de las fotos y ya no saqué el pescado. Pero eso se descongela rapidito. Así que... Ay, te golpeaste. ¿Cómo te fue? Bien. Pero es... Te divertiste mucho. ¿Por qué volteas a ver el español? Porque he oído algo así. Ah, debe ser un cuculli. ¿Por qué? Me volví a poner los tenis que traía en la mañana cuando llevé a la nana y a Tata. Y tienen un chicle pegado. Y cuando freno... Bueno, le quité un pedacito. Oh, sí. Cuando freno se queda pegado. Y cuando le acelero también se queda pegado. Miren, ya llegó mía. ¿Qué? ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Dormiste mucho? Sí. Mira que apenas te despertaste. Sí, apenas te despertaste. ¿Qué comiste en la escuela? Soy yo. Con pizza. Oh, y pizza. ¿Estaba buena? Pizza buena. Pues la nana ya se fue. ¿Qué es Tata? Tata 2. Tata 2. Trabajé pan con cream cheese. ¿Pan con cream cheese? Mira, les traje pan de este. Y me traje la crema. Pues vamos a estar esperando aquí por otros 10 minutos. Y luego llegan con hambre aquí al carro. Bueno, pues vamos a esperar a Lía y a Rogelio. Ahora los tenemos que recoger al otro lado. Mande. Mami, ¿por qué te trajas café en tu propia casa? ¿Se me cayó? ¿Dónde? ¿Dónde? No se cayó. Se me cayó. No se cayó, mira. Estoy ahí. No se cayó. Es que en la mañana tomé café cuando fui a llevar a Tata. En la casa yo pensé que me vas a comprar un ice cream. Sí. Sí, dame un ice cream. ¿No quieres pan? Sí. ¿Te hago un pan? Sí. ¿Con cream cheese? Ok. Miren, ya por aquí tengo la tilapia. La estoy dorando. No le puse nada más que sazonador. Ah, por aquí estoy haciendo ya las tortillas. Ahorita acabo de sacar una y ahorita voy a meter otra. Miren, Mía me anda ayudando. I can't squeeze it. I can't squeeze it. I can't squeeze it. ¿Ya nos falta aún nada? Sí. I want to keep some. ¿Quiere que le dé más a Mía? Le voy a dar un pedacito. Un pedacito nomás. Ok. Y luego la vas a tirar nada más. Miren, ya están mis taquitos por aquí. Me ando acá, vine a pintar esta, ¿qué se puede decir? Esta decoración que va en la pared. Era color como dorado, vintage, pero ya me enfadó, así que la vamos a pintar de negro. Ya después les enseño los resultados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!